A mí me decían que llevaban hasta la fecha de esta mañana unos 42 millones y medio de dólares, recadados, o sea, que ha sido una media de 19.000 visitantes por día, o sea, eso es una barbaridad, impensable en España, impensable. ¿Pero tú crees que sería posible organizar algo así en España o en Europa? En Europa sí, creo que sí. Sí, de hecho en Alemania la FIBO, que conocemos bien, es lo más cercano que he visto yo a esto. Pero es que no tiene nada que ver la mentalidad aquí, aquí vienen de todas partes del mundo, es un centro de reunión, de mítines, bueno, es espectacular, no tiene palabras. ¿Y qué vais a hacer este fin de semana aquí? Pues nos vamos a ir con Ebi Madsen. Sí, vamos a ver si hay que andar por ahí. Es una fiesta. Aquí hay buena fiesta también. Aquí siempre hay fiesta para los competidores y para los que venimos. Lo que hay que ver es que se ha traído una bota, ¿no?, de vino, ¿no?, que tiene Ebi Madsen. Eso no falta nunca. Bueno, y yo aprovecho, yo quería hacer una entrevista a Ebi Madsen, vamos a aprovechar ya que la tenemos aquí. Ebi, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. A ver, cariño, ¿cómo está tu, bueno, primero, tu nueva vida en Europa? ¿Cómo la llevas? Pues muy bien, muy liada. Acabo de abrir mi gimnasio hace dos meses, ahí en la nieve, y muy, muy bien. Funciona muy bien, la gente está dispuesta de pagar por un buen servicio y estamos a tope. Estamos realmente muy contentos porque te hayas ido y que vaya mejor, pero sobre todo muy tristes también porque te he echado mucho de menos, de verdad. Y lo que también echamos de menos es verte compitiendo por España. ¿Vas a volver a seguir haciéndolo? Sí, el tiempo me lo permite, sí. Aquí cojo mucha motivación, muchas ganas de competir y ya veremos. Como sabes, España está de moda y aquí lo estamos demostrando, o sea, que tienes que continuar con la bandera nuestra, mía en alto. Y estamos los españoles en todos lados. Y bueno, cuéntanos un poco qué es lo que vas a hacer de cara a competiciones, qué es lo que nos interesa este año. Pues este año, no sé, a lo mejor finales de este año, bueno, saldré a competir. Ahora mismo estoy llevando atletas en Noruega para competir. Ahora, de hecho, en abril vamos a Oslo Grand Prix para presentarnos, para presentar mi equipo de competidoras. Allí vamos a estar nosotros también, a verte. Ya, pues eso espero, estáis bienvenidos todos. ¿En abril? En abril, sí, en Oslo. Ahí nos vemos. Aprovecharemos la feria en Alemania y de allí pegamos un salto a ver a Ebi Masen en abril. Uy, ahí nos vemos. Paso con Ebi Masen. Gracias, gracias. Bueno, pues como habéis visto, los españoles están por todo el mundo, incluso ganando aquí en Arnold. Vamos a ver si podemos conseguir una entrevista con la ganadora absoluta, Raquel Hernández. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! programas que llevamos. Después de muchos kilómetros hechos FIBO de Alemania, campeonatos en Madrid, campeonatos aquí a nivel de Cataluña, después de mucho trabajo por y para el sector Henry Méndez se complace en presentarle su Zona VIP. Mi tienda, salud, nutrición y estética. Sueño por el que llevaba peleando mucho tiempo, pero que se ha hecho realidad que ya está aquí. Yo le voy a abrir la puerta a ustedes de mi casa. Bueno, de mi casa no, de mi Zona Exclusiva VIP, porque esto es otro nivel. Para que ustedes pasen y vean. Bueno, juzguenlo ustedes mismos. Bueno y como podéis comprobar, este es mi pequeño rinconcito aquí donde atendemos a toda la gente que quiera venir a ponerse en forma, a la gente que quiera hacer su dieta, a la gente que quiera a su tabla de entrenamiento. No solamente nos dedicamos a la venta de botes, porque ustedes saben que, claro, son complementos y suplementos que van en función de lo que la gente quiera, pero que no se asusten, que aquí hacemos de todo. Señores, este es el orgullo de un servidor. Este es mi Zona VIP, como te estaba diciendo. Cuerpo Perfecto TV, aquí se desarrollarán entrevistas, seguiremos dándole dinámica al programa, pero a través de aquí, de mi casa, también tenemos, tengo una primicia para todos ustedes, entran nuevas marcas a patrocinar, por ejemplo, que es el programa Cuerpo Perfecto TV, gracias a que un servidor ha abriendo las puertas por ahí, ha dado la voz de alarma, pero bueno, ya en más de un programa se lo encontrará, como puede ser la marca Amin, estamos negociando con la marca también R-Labs. Adelanto un poco los acontecimientos para que todo el mundo sepan que esto se hace grande, a todas aquellas personas, pero quiero decirle que todo el que se quiera pasar a ponerse bien, ya ustedes saben dónde estamos, en carretera de Maltoré y número 52 en Tarraza. O sea, esto es Barcelona, para la gente que lo vean desde fuera, esto es, Tarraza es la cuna del culturismo de aquí, de lo que es la zona del Valle. De aquí han salido grandes culturistas, como puede ser nuestro gran presentador José María Forte, que aquí fue donde empezó su primer espacio, tú sabes, a desarrollar su carrera como profesional del culturismo, también tenemos muchísima gente, o sea, aquí esto es cuna de culturistas, Tarraza ha dado tres campeones de Cataluña, un par de campeones de España, y bueno, y seguiremos la pereja. Ya lo saben, este es el rincón de Henry Mendes. Oye, y mira, para que la gente que diga que no, que eso es mentira, mira Henry Mendes ahí donde está, tú sabes, eso es cuando yo estaba en mi tiempo de batalla. Señores, esto es Cuerpo Perfecto TV, el único que por mucho que quieran, no tiene fotocopia, así que ya lo sabe. Esto es Henry Mendes, salud, nutrición, estética, mi gente, bienvenidos a mi casa. Que no pare la ruta, que siga la barra, que sé que tú estás bien loca. ¿Qué pasa? Que quieres un trago, no trago, tranquila tu vida y que yo te lo hago. Mamita, don't stop, la gente lo goza, que eres santa, no te hagas, tú también loca. Mami loca, don't stop, mami loca, don't stop, don't stop, don't stop. Tiene calor, tiene calor, ponte bikini con el brochador, tú tienes calor, tú tienes calor, no cuivo en la playa, encontrimos sabor. No cuivo en la playa, no cuivo en la playa. Bueno, en este programa estamos otra vez en el apartado de entrenamientos.